no me podía ni mover. Al cabo de un rato creo que se dio cuenta de que yo estaba petrificado y me dijo que volviera a mi cama. Y me fui. Creo que me llevó varias horas en la cama conciliar por fin el sueño. Para el investigador Vaticano, una parte clave del testimonio de Juan Baca fue lo que ocurrió tras el abuso sexual, cuando el muchacho acudió a Masiel a confesarse. A la mañana siguiente me desperté confuso y angustiado. Pero después de misa fui al despacho de Masiel y le dije, padre, creo que he cometido un pecado mortal. Usted quería que le tocara en sus partes íntimas. Él respondió, probablemente estaba inconsciente, lo que hiciste fue un acto de compasión. Me ayudaste a aliviar mi dolor. Pero no, padre, sigo pensando que no estuvo bien. Tranquilo. Si ese es el caso, te daré la absolución. Y me dio la absolución. Para el derecho canónico, que un sacerdote perdone en confesión a su propia víctima es un delito muy grave, castigado con la expulsión total de la iglesia. ¿Por qué no se fue? Eso fue lo que nos inculcó. Has sido llamado por Dios para ser un sacerdote legionario. Esta es tu eternidad. Si te vas, irás al infierno. En latín hay un dicho que dice, vocación perdida, condena segura. Aquellos jóvenes no podían cuestionar nada. Al entrar en la orden, habían hecho unos votos, los que llamaban votos privados o promesas privadas, por los que jamás podían hablar mal del padre Masiel ni de ninguno de los superiores de la orden. Y tenían que informar de cualquiera que lo hiciera. Esos votos solo existen en la legión de Cristo. No los hay en ninguna otra orden religiosa. Los jesuitas enseñan el razonamiento analítico, los legionarios la dócil obediencia. En 1956, Masiel estaba recaudando fondos para construir una basílica en Roma a Nuestra Señora de Guadalupe, la santa patrona de México. Aquello impresionó al cardenal Clemente Micara, el vicario de Roma. Pero a Masiel su vida privada se le estaba yendo de las manos. Era adicto a un sucedáneo de la morfina. Este es el hospital donde Masiel conseguía fármacos para su adicción. Yo me ocupaba de él día y noche. Él me obligaba a ir a hablar con la enfermera, que era una monja, y convencerla de que la persona a la que yo estaba cuidando necesitaba más morfina. La enfermera se ponía furiosa. Para conseguir las recetas, dábamos propinas, dinero me refiero, sobornos, a médicos de Roma. Él esperaba en el coche. Yo tenía 16, 17 años. Tenía los dos brazos destrozados. En Roma fue al hospital Salvatore Mundi, y como a las siete y cuarto de la mañana oímos unos golpes en la puerta. Era el cardenal Valerio Valeri. El cardenal entró. Yo le vi furioso. En italiano me dijo, vete, vuelve a tu casa. Un seminarista mayor y un sacerdote denunciaron a Masiel ante las autoridades eclesiásticas. El papa Pío XII lo suspendió y mandó a sacerdotes vaticanos a interrogar a los jóvenes legionarios. Masiel nos ordenó que dijéramos que no había sucedido nada. Si destruían la legión, nuestras vidas se acabarían allí mismo. No sabíamos qué hacer. Y mentí. ¿Mentí? Sí, mentí. ¿Mintió porque le amaba? Yo amaba su imagen. La imagen del fundador, la figura del sacerdote santo, la figura del padre. Eso era lo que amaba. Pero no amaba el otro lado de su personalidad. El abusador, el depredador, el pedófilo. Manteniendo sus votos, las víctimas de Masiel encubrieron al fundador. Fuera del hospital, Masiel continuó recaudando dinero para completar la Basílica de Guadalupe. Masiel continuaba teniendo el control de la legión. Llevaba las riendas a través de suplentes. En 1959, tras dos años y medio de suspensión, Masiel tuvo otra oportunidad. Cuatro días después de la muerte del papa, el padre Masiel fue restituido. El cardenal Micara, entonces vicario de Roma, fue quien lo restituyó. Existen dudas sobre el hecho de que Pío XII aprobara la reinstauración de Masiel antes de su muerte. Micara no tenía autoridad para hacerlo. Y quién sabe si no lo hizo por su propia autoridad. La mayoría de las víctimas de Masiel, al llegar a la madurez, dejaban la legión perseguidos por las palabras del fundador. Vocación perdida, condena segura. ¿Cómo evitar ir al infierno cuando sales al mundo real? Cuando se inculca un estigma como aquel en las frágiles almas de un muchacho, no lo rebates, solo sufres las consecuencias en tu interior. Ahora, con la investigación del Vaticano tras él, Masiel se dedicó con todas sus fuerzas a expandir su movimiento religioso. Utilizó a sus seminaristas para escribir y cortejar a simpatizantes con dinero. Flora Barragán, una viuda de Monterrey, México, utilizó su fortuna para ayudar a Masiel a recuperar su posición en Roma. Entretanto, Juan Baca se veía atrapado en una retorcida relación. Estando con él, noche tras noche, hora tras hora, a solas con él, me dijo, Juan, yo sé que ahora me quieres mucho, pero llegará un día que me odiarás. Yo le dije que no. Nunca le odiaré, nunca. Siempre le amaré. Por fin, tras 22 años como legionario de Cristo, Juan Baca fue ordenado sacerdote. En 1971, el padre Masiel mandó al padre Baca a Connecticut como nuevo director de la legión en Estados Unidos. Masiel me encargó ir a Nueva York, a Washington D.C., a Filadelfia y a Detroit para actividades de Regnum Christi. Nuestro apostolado no conoce límites para satisfacer las necesidades de la humanidad. Con la expansión de la legión, Masiel organizó un grupo laico, Regnum Christi, que significa Reino de Cristo. Sus miembros recaudaban fondos, colaboraban con el personal de los colegios de la legión y en grupos de oración estudiaban las cartas del padre Masiel. En 1976, Juan Baca dejó por fin la legión y se hizo sacerdote de una parroquia en Rockville Center, en Long Island. Baca contó al obispo los abusos de Masiel y éste envió una protesta formal al Vaticano con una carta de Baca en la que identificaba a otros 20 seminaristas, también víctimas de Masiel. Muchos años después, Gerald Renner investigó el asunto. Llamé al abogado canónico de Rockville Center y éste confirmó que las cartas habían sido enviadas a Roma y que habían sido recibidas, pero que desde entonces no se había sabido nada más. Baca lo intentó de nuevo en 1978, dirigiéndose al Vaticano tras la elección de Juan Pablo II como papa. Enviaron las cartas a través de la Nunciatura Vaticana en Washington y fueron recibidas en el Vaticano. Tres meses después de la infructuosa apelación de Baca, Masiel apuntaló su relación más importante. Colaboró en los preparativos del primer viaje al extranjero del papa Juan Pablo II. Era la primera vez que un papa pisaba tierras mexicanas.